¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es hábito y si un nuevo, ¿qué será? Han llegado, ya se pasó a hacer esto del clásico de los viernes a ser más clásico de los sábados, igual voy a tratar siempre de dejar alguna cajita para los viernes porque bueno, así habíamos empezado En fin, voy a ir subiendo videos a medida que pueda, a medida que se me acumulen pedidos o sea algo interesante, lo iré subiendo, ya sea que toque martes, miércoles, jueves, viernes En lo posible, viernes o sábado trataré siempre de hacer uno Cuestión, ¿qué ha ingresado? Mercadería Pensé que iban a llegar más cosas que dieron para la semana que viene Igual ayer hicimos un video La idea es tener siempre toda la semana, seguir teniendo material nuevo para ir estando ahí activos más o menos Bien, sin perder más tiempo, tenemos caja de McFarland ¿Habrá cosas de McFarland o no? Ya lo veremos Scooter en mano y empezamos a mostrar lo que ingresó Casi, casi, casi Yo diría que de todo hay reposición De todo lo que van a ver hoy, si se agota, hay reposición Así que en ese sentido se pueden quedar tranquilos En esta bolsa tenemos, ¿qué tenemos? A ver, ¿yo me puedo ir más para atrás o ya tiro todo? Ahí está, al demonio Una bolsa Adentro de la caja Es todo lo que hay en esta caja ¿Se llega a ver ahí? ¿Qué hay? No, no se llega a ver Tarán, tarán Muy esperado por mí Hace poco, ya lo vieron, ya vieron de qué se trata Han visto el símbolo del murcielaguito ahí Hice el video hace poquito, todavía no lo subí De la estatuilla Diamond Gallery Y decía Yo de chico no conocía a Batman Y al Batman que conocí era este Entonces para mí Batman es esto Y otras versiones, aunque estén mejores No sé, esto para mí es el principal Tenemos el Batman de Bandai Línea SH Figuarts Versión Batman 1989 Versión Michael Keaton Ahí se puede ver a través ¿Se puede ver? Lo que pasa es que está muy... A ver Ah, no Alguna en la que esté Ahí está Acá Viene con una ventanita Para ver la figura Ahí adentro De hecho todas vienen así Ahí se ve Más o menos, ¿no? Ahí está Ahí Tenemos 5 en stock Por ahora creo que hay reposición Si llego a querer Está a buen precio No lo voy a decir acá Porque no me lo acuerdo básicamente Pero está a buen precio Incluso es de los SH más baratos que he tenido No el más barato Pero de los más baratos Entonces tenemos 5 de estos Está Tremendo Se lo ve muy lindo Bien Y en esta otra caja Que ya la abrí antes Para meter una cosa que estaba en la otra caja En fin Lo dividí así para que quede más lindo Y que queden 5 Batman en una caja Y en la otra todo esto Y en esta caja ¿Qué tenemos? Primero sacamos lo que tenemos Una sola unidad Tenemos de los últimos lanzamientos de McFarlane Este Superman Que se lo ve Tremendo Es para armar el buff Build a figure de Bueno, es la serie Dark Knight Metal Y es The Miracles Miracles O como le quieras decir Cuestión que lo que armas es Es el personaje Dave Este trae las piernas Se lo ve muy bueno Me encanta Es una de las cosas que más Ganas me da de hacer el video Y si trajemos a ese Trajimos también Son los únicos dos por ahora Trataré de conseguir el resto Tenemos a este Batman con hachas Que también está muy bueno Me encanta el traje No me convence El esculpido del rostro Pero ya lo veremos Cuando le haga el video Pero el diseño del traje Me encanta Seguimos mostrando Y separando por aquí Tenemos bastante Tenemos Vamos Nos vamos ahora A la línea Marvel Marvel Legends Nightcrawler Nightcrawler Muy bueno Pocas veces se ve Que un Legend Traiga tres cabezas No digo que nunca Sino pocas veces Está muy bueno Y es para armar El buff De Wendigo Muy bueno Me encanta La pintura De esta figura Y después Para finalizar Con Marvel Tenemos Esta Bestia Es Impresionante No me imaginaba Que iba a ser tan grande Es enorme Es gigantesco Está Tremendo De este Incluso Si Ya En un rato Hago un par Más Porque Está tremendo Y aparte Relativamente Está a buen precio Y de último Y por último Tenemos Para mostrar Estas cajitas marrones Que ya algunos Las conocerán De que son Son De Super 7 Y ustedes dirán Llegó material nuevo Más de lo mismo Y se ve Soy más bobo Bien Si Si Llegaron De las Tortugas Ninjas Bueno Ya se dieron cuenta Porque se me chispó Así la tenía que sacar yo Al revés Y no lo pude hacer Por un lado Tenemos Dos figuras De Leonardo A ver Esto lo vamos a mostrar No voy a hacer unboxing Ni nada Pero muestro Para que vean Como se ve Por lo menos Con Su bolsita Y su cajita Así se ve Leonardo Nos llegaron Dos De estos También hay Reposición Si se llega a querer De lo de ayer Por ejemplo No No hay Reposición inmediata Por lo menos Tenemos A vivo Tengo unas ganas De hacerle El video A todo lo que llevo hoy Pero unas ganas Me faltan Pero sabes que Todavía no le hice video A las cosas que llegaron Hace un mes Estoy atrasadísimo Esta de Vivo Están geniales La verdad Se pasan Ya les he dicho Cuando hacía Los video review Es todo Lo que es Super 7 Y las figuras Ya sea de Thundercut De esta De Conan Lo que es Toda la presentación De verdad Super 7 Hacen bien Las cosas Son caras A veces decís Vale la pena No sería mejor Que hagan Una caja Más sencilla Quizá una presentación Más sencilla Y que me la cobran Más barata No sé Se nota que le ponen Cariño Después lo harán Bien Mal O más o menos Pero Acá tenemos a Shredder Destructor Me falta el otro Que venía Y bueno Decidí no traerlo Por una cuestión De volumen Pero todo lo que hace La presentación Y el cuidado Es parte De la figura Entonces A mí Por lo menos Me encanta Y bueno Eso ha sido Todo por hoy Traje mucha cantidad Quizá no variedad Quizá en lugar De Igual son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 10 cosas ¿No? A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 8 Bueno 8 ítems Quizá En otras ocasiones No traigo tanto De lo mismo Y un poco más De variedad Pero la verdad Que no se pueden quejar Hay para todos los gustos Esta semana Tengo Sorpresa igual Pero hay un Viene un paquetito De Estados Unidos Con 3 cosas 2 paquetitos Por separado Uno del interior O sea Todo viene de Estados Unidos Todo viene de afuera Pero bueno 5 cosas seguro Hay que ver Si me aprueban La declaración Del otro Capaz que llegue Otro paquete más En fin Siempre estamos tratando De traer Y pedido Tengo un montonazo Y recuerden Que de esto Hay para reponer Así que no se angustien Si Ah Trajiste un solo Venom No Tranquilos Que se puede conseguir más Recuerden No me pregunten Acuérdense Traten de no preguntar Por acá Porque yo ahora Lo voy a subir a las redes Me van a estar preguntando Por las redes Y por lo general Las notificaciones de YouTube Me llegan muy tarde Entonces O será porque No las tengo activadas No sé Me tengo que fijar Pero siempre vayan a Ahora lo digo Facebook.com Barra Abitoys O en Instagram Abitoys Con 3 S Ya que me borraron Las primeras dos Y lo seguí haciendo así Bien Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau